En el blog anterior ustedes ya escucharon los insultos denigrantes y ya vieron la cobardía de este hombre a quien Daniela acusa de haberla violado desde que ella tenía 14 años. El padrastro de Daniela tuvo el descaro de llamar al enamorado de su hijastra y decirle que él y ella tenían 4 años de relación, pues en el fondo estaba obsesionado con ella. Pero claro, a raíz de las denuncias negaría todo. Sin embargo, el audio ya había sido grabado. Para colmo, este tipo se quedó con la casa de la mamá de Daniela, una casa que Doña Ederminda construyó antes de entablar una relación con él. A este tipo ni siquiera le importaba que los dos hijos que estuvo con Doña Ederminda quedaran en la calle. Por supuesto, nosotros fuimos a buscarlo y ustedes van a saber lo que pasó, van a saber hoy también cómo termina esta historia. Luego Daniela va a recibir aquí en el set una sorpresa que nunca imaginó. Pero primero escuchen a este cobarde. Buenas tardes. Debería decirle señor Percy, ¿no? Sí, señora. Pero ni siquiera pude llamarle señor, porque realmente... ¿Por qué quiere que yo se lo cuente? Lo venimos grabando efectivamente como usted se lo decía a Daniela. Su hijastra, además hermana de sus hijos, de quien usted se ha acostado... ¿Yo? No, yo, usted, usted... Señorita, ¿cómo se puede acusar así? Porque tenemos audios y tenemos videos llamando a usted al enamorado. Escúchame bien. Ah, ¿no es cierto? Es asqueroso lo que usted ha hecho. Asqueroso. Lo estoy acusando de algo que usted ha dicho. Porque usted mismo o me va a negar que existe ese audio. ¿Qué le dijo al enamorado de Daniela? Señorita, señorita, primeramente... ¿Qué dijo? Respóndeme una cosa. El audio. El muchacho a mí me ha llamado y me ha amenazado de muerte. Yo simplemente quería separarlo por ese motivo y lo he dicho. ¿Qué le dijo usted al enamorado de Daniela? ¿No le dijo que también había estado con ella desde hace cuatro años? Señorita. Es decir, si Daniela tiene 19, ha estado desde los 15 años. Es un decir. Ella sí es como mi hija. Tiene dos hermanos. ¿Cómo se le ocurre hablar así, echar la culpa? ¿Usted se lo ha comentado? ¿De qué me está hablando? Señorita, es un decir. Oiga, señor, no seas sinvergüenza. En todo momento usted le ha acusado a Daniela de querer meterse en su cama. Y usted acepta eso y su propio hijo... Señorita, tiene alguna... Sí, usted grabado, pues. ¿De qué le estoy hablando? Señorita, para usted acusar tiene que haber una prueba. Exacto. Exacto. Si hay pruebas, pues tú mismo lo has hecho. Tenemos videos donde su propio hijo, su propio hijo ya mayor de edad de su anterior compromiso, se lo dice. En esa... Mi hijo, yo voy a... Su hijo comenta que han estado los dos. Ya metan a su hijo en esto, ya. Se lo estoy comentando primero a usted. Señorita, señorita. Se ha hombre, pues, por merece su vida. Ahí está mi hijo. Tu hijo se lo comenta cuando ella ha ido a buscarlo. Está todo grabado. En última vez dice tu hijo que sí sabía lo que tú estabas con Daniela. Así te dice. Yo nunca he estado... ¿Cómo vas a hablar así? Así tú mismo dices. Así tú mismo lo has grabado. Tú has llamado. Tú lo has acusado a mi hija. De todo el tiempo lo has hecho eso. Y inventas, mientes. No sé, hombre, tú solo. No quiero meter a tu hijo. Toma las fotos. No tiene nada que ver. Sí, toma todas las fotos. Toma las fotos lo que quieras. No hay necesidad de tomar las fotos. Acá se habla claro. Mira, primeramente, yo nunca he estado con la niña. ¿Cómo se le ocurre, señorita, si el motivo de apoyar hoy es porque yo cuántas ocasiones he reclamado para que estudie. Ella misma sabe. Y le he dicho, a lo menos termina estudiando porque está parando acá, allá, con enamorados. Eso ha sido el caos. ¿Sabe cómo le llama usted a esa niña? Le dice... ¿De qué me está hablando usted? Señorita. ¿De qué me está hablando usted? ¿Llamar a una mujer? Al último. ¿Llamar, calificar a una mujer? ¿Y insultarla de esa manera? Al último. ¿Se lo ha dicho? Mire, unas 50 veces. Asquerosa, asqueroso. Que esas palabras salgan de su boca. O también eso es mentira. La hermana de la iglesia. ¿O también eso es mentira? La hermana de la iglesia no inventes cosas. La hermana de la iglesia lo ha encontrado haciendo cochinadas entre mujeres. No me importa eso. No me importa. Yo le estoy hablando de una violación porque hay una denuncia de violación por si no sabe. Ella en este momento está pasando por el ministerio de la mujer. Pero, primeramente... Con una pericia psicológica. Tú tienes que hablar con pruebas. Pero si le estoy diciendo que tengo pruebas de audios que usted come... Señorita. De usted le dice al propio enamorado que se ha acostado con ella desde hace cuatro años. Dicho puede ser de muchas cosas. Pero lo dice usted. Pero, señorita, ya te estoy franqueando que esa cosa ha sido porque el muchacho me ha amenizado de muerte y todo. Incluso a... Eso es mentira. Tú lo llamabas al chico. Señorita, por favor. ¿Quién le ha enseñado a usted, en primer lugar, a hablarle a una mujer de esa manera, a insultarla, a golpearla, porque también admite haberla golpeado a las dos. De toda la vida me ha golpeado cuando ella le levanta la mano y usted también le da un manotazo en la cara. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? ¿Ya ves? Eres una pastilla. ¿Por qué? Ya, sácame, pues, sácame. Pégame. Pégame, pues. Pégame, maldito. Pégame, maldito perro. ¿Le ha empujado? ¿Le ha metido un manotazo? ¿Le ha metido una cachetada? ¿Le ha metido una cachetada? ¿Le ha metido una cachetada? ¿Qué se ríe, señorita? Claro, así es. ¿No es un chiste? ¿Tú crees que un manotazo no va a quedar una huella? No es un chiste. ¿Qué le ha metido una cachetada? Esta vez es mujer, pero es del país. ¿Qué sinvergüenza que puede ser? Yo le he explicado a ella. La cosa que está diciendo es mentira. Si su hija lo que ha hecho alguna cosa es porque le he hecho pelear con su enamorado. Y le he dicho la verdad. ¿A usted qué demonio le importa si está con alguien como esta? ¿Qué le importa usted? Señorita, el muchacho me ha amenazado primero de muerte. ¿Y por qué ella tiene que abusarle usted de algo que supuestamente usted no ha hecho? ¿Y por qué usted es tan bueno que trata de aconsejar a Zulcastra? Es tan, pero tan bueno que ella viene y lo denuncia a usted. De ser un hombre golpeador, abusador. Respóndame, ¿por qué? Pero señorita, yo en ningún momento no sé con qué intención. Lo que pasa es... ¿Cuál es mi intención? ¿Quiere que haber algo, no? Seguramente ella está con algo. Por eso el motivo quería deshacer de mí. Pero yo le he dicho, ahorita acabas de decir, ahorita. ¿Por qué motivo no te ha sido tranquilo si estás con alguien? No era motivo para que estás haciendo todo un escándalo para que tú te vayas de la casa. Me hubiera dicho, yo lo voy a decir, entrego, ¿sabes qué? ¿Eso es como tal persona? Según usted, ¿por qué me he ido de la casa? ¿Me he ido con otro hombre? Ese día que me dijiste, pégate, he sacado la mierda en el suelo golpeando. Claro, me has golpeado. Constancia de confesión especial, si sabe leer. ¿Qué sigues ahí en mi casa? Te dije que salieras. Eder linda Chinchay. Yo te dije que te fueras de la casa. ¿Esa casa, no es tuya, ¿sabes lo que hace un hombre? Yo le voy a contar lo que hace un hombre. Porque usted tiene hijos con la señora. El que se va de la casa es usted. ¿Usted por qué? Porque ella tiene hijos pequeños con usted. ¿Por qué no se va de la casa? ¿Y sus hijos dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir sus hijos? Pero dime una cosa. Yo le he botado de la casa y yo he dicho que se vaya. Ella, sin que sepa nada, se ha ido. Porque has golpeado a la hija y también la has golpeado a ella. No mires a tu hijo y no te rías. Porque te puedes ir preso. Pero tengo testigo, señorita. No da risa. Escúchame. Esa casa no es tuya. No es tuya. Pero ¿quién ha dicho que es mío, señorita? Tú lo has dicho. En el video tú lo has dicho. Y tú le dices, esta casa es mía porque acá el dueño es el que vive. Sabiendo según tú de leyes. Y tú le has dicho a ella, burlándote. No he terminado. No he terminado. Estoy hablando. Le has dicho a ella que esa casa es tuya porque según tú, como tú vives ahí, la ley te ampara. Sabiendo tú que ese terreno no es tuyo. Sabiendo tú que tus hijos están en la calle. Eso no hace un hombre. Eso es lo que hace un cobarde. Un hombre que no le importan los hijos. Entonces, vete de la casa. ¿Ok? No he votado. Vete. ¿Cuándo te vas? Porque te van a sacar. Hoy día te vas. Hoy día te vas. Cierra mi casa, pero con todas mis cosas. Vete a tu casa. Señorita, simplemente yo te digo una cosa. Mira, acá no es para hablar mucho. La casa, como no tiene ningún tipo de documento, ese es justo, no tiene valor, señorita. En la casa está registrado en registros públicos. ¿Sabes qué tiene que ver? Si ya se paga si la municipalidad te da. Es la del divazo. Señorita. Es la del más vivo. Señorita, escuchame una cosa. Es la del divazo. Señorita. Tú sabes que esa casa es de ella. Tú sabes que ese terreno es de ella. Lo invadió ella. No lo invadiste tú. Tú lo viste después. Señorita, si tú sabes, lo lees también. Como yo tengo dos hijos con ella, la mitad me corresponde. ¿Ya ves? Así es, pues. Así es él. Todos los días es así. Porque esa casa yo la he construido comprando materiales de construcción. No, yo no quiero vivir contigo. Te están acusando de violación. Señorita. Te están acusando de violación. No vive contigo. Los vecinos te detestan. Hemos podido conversar con los vecinos. Te odian. Eres un hombre violento. Eres un hombre violento. Y se ve cómo tratas, cómo insultas. Asqueroso. Insultar a una mujer de esa manera. Señorita. Es asqueroso. ¿Usted me está ofendiendo? No conoce. Te estoy diciendo en tu cara lo que siento. Señorita. ¿De qué es verdad? Alguna vez que yo estaba junto, viviendo, para que tú me digas que eso es asqueroso. Es asqueroso lo que le dices a una mujer. Señor, según tú, lo que dices, además, es que esta chica de 19 años ahora, según tú, cuando ella era menor de edad, ella trataba de acostarse contigo, es lo que tú dices. Señorita. Ella te seducía. Sí, primeramente, conmigo, nunca he dicho, pero, escúchame una cosa. ¿Te seducía o no? Con las chicas, con las chicas. Sí, sí. No, no, estoy hablando de ti y de ella. Señorita, yo... Según tú, te seducía, porque lo que todo el tiempo le he dicho a la mamá, cosa que también está grabado, y cosa que también se le ha dicho a ella, que también está grabado, tú le has dicho en todo momento que ella era la que se metía a tu cama, y que tú eres hombre y se metía a tu cama. Ella es la que te seduce. Yo, primeramente, yo no le he dicho que se ha metido a mi cama. ¿Qué dice, entonces? Señorita, eso a una vecina le he contado. Había una ocasión que ya, año pasado, la chica quería meterse conmigo, pero yo llamé atención a ella. Yo le he dicho, y ese mismo rato a la vecina le he dicho, vecina, esta chivola es mañosa, quería equivocarse conmigo, y a mi hijo también lo conté. Claro, ¿qué cosa podemos hacer, rico? ¿Qué podemos hacer? Esta niña quería meterse a la fuerza en mi cama. Echar la culpa a la gente no es bueno, señorita, hay que hablar las cosas, claro. Señoras, escúchame, es lo que tú estás diciendo, ¿no te das cuenta que tú dices eso? Yo he dicho bien claro. Que tú le has dicho ahí, además, que no te seduce. Señorita, yo tengo una cosa, ¿qué sería cuando un hombre mañoso, cuando está haciendo esa chica, yo se metió, pero nunca me metí por ella? Yo no. Incluso dices que ella te ha venido a buscar, las llevaba al hotel, tú mismo dices, le llevaba al hotel. Señorita, ¿usted lo conoce a la chiquilla como es? No lo conoce. No lo conoce, primeramente, te han dicho bonito y te lo has creído. Y yo, aún así, yo le he respetado. ¿Por qué? Yo, ahí es a quien me compro eso y le dije, si la chica es así, con su propia familia, con la otra, ¿cómo será con la calle? Si tú hablaras, como estás hablando ahorita, otra seguía la historia. ¿Tú sabes lo que le dices? Yo te he dado de tragar, eres una P, eso le dices, te he dado de tragar, le has mentado a la madre, eso es todo lo que sale de tu boca. Entonces tú vienes aquí a hablarme bien bonito, tú pretendes que yo te crea y que la gente te crea, me pueden escucharte cuando nadie te está grabando. Yo, ¿por qué le trataba al último así? Porque ella, sin razón, me denuncia que es... O sea, tú eres tan buen padre y eres tan buena persona y aconsejas también a esa hijastra a la que dices que ella te ha seducido, que de pronto, esa señora como está loca y la otra chica está loca, te denuncian de violación y de haberlo golpeado. Señorita, 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 ¿sabes cuál es el gran problema? Señorita, 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 ¿sabes cuál es el gran problema? Que no es normal, escucha, no es normal que un padrastro llame al novio de la hijastra y que le diga, tú has estado conmigo y yo también he estado con ella de 10, 4 años y además ha abortado dos hijos míos, eso es lo que tú, ¿y qué tiene que ver la amenaza de muerte con que tú le digas eso, esa cosa tan monstruosa a un chico? No entiendo hasta ahora. Yo con el chico alguna vez he conocido, he conversado a Rosita, yo con el chico alguna vez he ¿Tú te has contado con ella desde hace 4 años? Tienes el audio grabado, todo tu audio que está grabado. ¿Me estás leando que tampoco le has dicho eso? Yo quiero contar con esa chica, Daniela, lo que más me preocupa es con la chica, mira, estoy con la chica conmigo ya cerca de 4 años, entonces no es justo de que juegue y juegue por la chica, por la chica, lo quiero, ya la chica, ha perdido a mis hijos, y dos, dos, cinco, debes abortar esta chica. Señorita, mira, primeramente usted está ya... ¿Esto está qué? Señorita, usted está, mira, tú estás creyendo lo que ella te dice. No, no es porque usted está haciendo un cita de algo. Estoy creyendo lo que tú mismo has dicho, lo que tú has dicho, tus palabras horribles, Esa misma noche, Percy, al sentirse descubierto y acorralado, se fue de la casa. Por la mañana, Ederminda iría con policías y por fin ingresaría y recuperaría su casa. Amparo Muguruza, director ejecutivo, del Programa Nacional contra la Violencia Familiar o Sexual del Ministerio de la Mujer, explicaría las acciones legales que tomarían en defensa y ayuda de Daniela y la familia de Doña Ederminda. Cuando existe un caso de abuso sexual dentro de la familia, normalmente el agresor ejerce poder sobre la víctima, por lo cual estas se muestran sumisas frente a sus amenazas. En estos casos de abuso sexual, la pena es de cadena perpetua y no tendría ningún beneficio. El compromiso que tendría el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con Daniela es atenderla de manera integral y mirar que el delito sea sancionado y también apoyar a toda la familia. Y la familia de Daniela logró recibir el apoyo del Ministerio de la Mujer y el Ministerio lo que hizo fue darle un refugio a la familia de Daniela, su mamá y a sus demás hermanos, mientras ellas trataban de recuperar su casa. Pero yo he invitado a Daniela. Hola Daniela. Hola Daniela. ¿Cómo estás? Porque hay dos cosas importantes, dos sorpresas importantísimas que yo quiero darte. Primero vamos a comenzar con una. A ver. Quiero contarte que vas a tener una beca en CICE en la carrera de gastronomía completa. No vas a pagar ni matrícula ni mensualidad. Vas a tener todos los insumos necesarios para la carrera de gastronomía hasta que dure toda tu carrera y termine todo gratis. Para ti, gracias a CICE. Gracias, señorita. Yo sé que eso era algo que tú querías. Sí, para mí los estudios son lo más importante. Mi mamá me hizo una carrera bien larga. Mi mamá se forzó para darme un año de estudios. Y ahora que estamos en todos estos problemas, mi mamá no podía pagar mis estudios, no puede trabajar. Y ver una beca que puedo estudiar sin ningún problema es una emoción bien grande para mí. Gracias, en verdad. Pero es algo que yo sé que tú lo necesitas y que además te lo mereces. Porque es algo para que tú puedas sacar a tu familia adelante. Y lo vas a lograr, porque eres una mujer fuerte. Pero ya basta de sufrir. Ya pasó eso. Ya han recuperado su casa. Ustedes ya van a tener una beca. Y quiero agradecer, por supuesto, a Instituto CICE, más de 30 años de calidad académica, formando profesionales en 12 años, en 12 carreras, perdón, de alta demanda laboral. Pero, Daniela, eso sé que es importante porque es tu futuro y el futuro de tu mamá también. Pero hay algo que yo sé que tú quieres, deseas. Lo más importante probablemente en tu vida. Y tenemos una llamada, una llamada importante de una persona muy importante para ti y que quiere hablar contigo. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Sí, señorita? ¿Cómo está, señor Segundo Marrufo? Sí, señorita. Dígame, señorita. Estoy con su hija, señor Segundo Marrufo. Estoy con Daniela. Hola, papá. Hola, hija. Te quiero mucho, hija. Ay, papá, en verdad me da mucho gusto escucharte de nuevo después de cuánto tiempo. Y en verdad yo cuánto no quisiera que tú estés aquí conmigo. Hace tiempo sabes cómo yo te necesito y te quiero yo también, papá. Hijo, hijita, yo te quiero mucho y tus hermanos también te quieren. Delicia te quiere. Yo he hablado ahorita con tus hermanos por teléfono y dice, papá, ya no es tiempo ya si ha pasado las cosas no hay tiempo ya y que venga para acá a la casa para vivir los cuatro que somos. Mi mamá también ha estado mucho tiempo conmigo y yo no puedo dejarlo a ella. Ella me ha apoyado desde muy chiquita. Yo de ti no he tenido mucho apoyo, papi. Pero si tú, de donde tú estés me apoyarías, a mí me harías en verdad un gran favor o lo que sea porque aunque lejos me deberías ayudar, papi y yo a mi mamá no lo pienso dejar sola. Acá tengo mis estudios, voy a estudiar aquí y aquí le voy a ayudar yo a mi mamá. Señor Segundo, yo entiendo lo que usted me dice pero obviamente el distanciamiento que existió entre Daniela y usted pues hizo que se enfriaran las cosas pero yo de todo corazón de verdad que le agradezco el hecho de que usted se haya comunicado y quiero pedirle que por favor venga a visitar a su hija porque en este momento Daniela lo necesita más que a nadie en el mundo. Necesita esta protección de papá, de padre. Necesita que sentir que usted la está protegiendo después de haber vivido esta cosa horrorosa. Alguien que realmente la defienda y nadie mejor que usted porque realmente este hombre en todo momento estuvo abusando del poder, de la jerarquía, de ser el padrastro, el jefe de una de una casa que realmente era un infierno. Entonces ella necesita y que este tipo sepa que ella no está sola y que tiene quien la defienda y ese es usted que es su padre. Sí, es la verdad señorita, yo como de acá yo voy a me voy a deseír no le digo hoy día ni mañana como le digo a mi hija y voy a venir y voy a ver y voy a hablar ahí realmente con mi hija voy a enfrentar ahí cara a cara con mi hija y le voy a decir las cosas. Te voy a esperar papá y espero que llegues y verte y que me des ese abrazo de padre que necesito después de cuántos años. Yo voy a tratar de ver para que se quede yo no te digo como te digo mañana ni pasado pero yo hasta dos o tres días no pasa yo viajo y yo si vengo trataré hija de ver y conversar así seriamente con tu mamá y ese pata yo en sí yo no lo deseo tampoco que esté ahí ni tú que seas al lado de él además te quiero bastante y a esa persona yo siempre yo estaría escuchando este cobarde miércoles disculpando yo cualquier día yo voy a venir yo no le digo ni mañana ni pasado pero yo voy a venir y él me conoce como yo soy y nada más yo quisiera un número para que pueda comunicarse no se preocupe señor que nosotros nos vamos a comunicar le vamos a dar el número para que usted pueda comunicarse con Daniela y qué bueno que se esté comprometiendo a venir entre dos o tres días inmediatamente pueda en esta semana para que pueda reencontrarse con su hija Daniela despídete de tu papi chao papito cuídate mucho espero que vuelva que vengas me veas después de tanto tiempo y que no te vuelvas a olvidar de mí papi que estés a mi lado siempre lejos o cerca pero que no te olvides de mí no me queda más que decirles que yo quiero que a este tipo ojalá lo metan preso estoy segura que eso va a pasar por haberse metido con ella siendo un hombre tan cobarde y habiendo sometido no solamente a su mamá sino también a ella a esta violencia terrible a este infierno ahora sí no sé si decirles que es un final feliz no creo que sea un final feliz pero sí creo que es el final justo el final quedarnos lo veo el próximo a a a a a a a a